El Espíritu Santo 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 tampoco soy un teólogo, ni soy un experto, ni nada, pero había algo que me empujaba y entre más comulgaba y entre más platicaba como director espiritual, era como que, pues mira, lo voy a hacer y a ver qué pasa, pero no es fácil abrir el corazón aquí delante de personas que es la primera vez que veo sus caras. Entonces, básicamente, yo los invito a que den ese paso de valentía y perder el miedo al ridículo, porque finalmente es eso, uno no quiere hacer el ridículo, hay que, algo que me ayuda mucho es rezar la letanía de la humildad y realmente pedirle a Dios, pues que nos empuje a ser valientes, porque finalmente, si somos valientes por su gracia, no por mérito propio. Amén.